hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim ceihan puso fin a los rumores sobre el halil ibrahim ceihan uno de los nombres más populares de los últimos tiempos finalmente puso fin a los rumores sobre él el famoso actor y cantante estuvo en la agenda con eventos que fueron mencionados frecuentemente en el mundo de las revistas sin embargo con las declaraciones que hizo recientemente refutó todas estas especulaciones y dijo la verdad a sus fans estado civil estoy solo y feliz ceihan hizo una declaración clara sobre su estado civil que es uno de los temas más curiosos sobre su vida privada el actor cuyo nombre ha sido mencionado frecuentemente con diferentes nombres últimamente negó firmemente los rumores de amor sobre él diciendo no hay nadie en mi vida en este momento dedico todo mi tiempo a mi carrera y a mí mismo estoy solo y feliz nuevos proyectos y carrera musical a lil ibrahim ceihan no sólo está interesado en su vida privada sino que también logra mantenerse en la agenda con su carrera profesional el exitoso actor afirmó que está trabajando en un nuevo proyecto de serie y muy pronto aparecerá ante sus fans además ceihan quien continúa su carrera musical sin detenerse anunció que ha comenzado los preparativos para un nuevo álbum y planea lanzarlo este año redes sociales y fans ceihan quien es muy activo en las redes sociales interactúa frecuentemente con sus fans en una reciente transmisión en vivo expresó su agradecimiento a sus seguidores diciendo ustedes son muy valiosos para mí sé que siempre están conmigo y esto me motiva aún más poniendo fin a los rumores dijo halil ibrahim ceihan puso fin a los rumores sobre él y dijo sólo quiero que conozcas los hechos las noticias y especulaciones infundadas sobre mí no me desmoralizarán estoy concentrado en mi trabajo y mis fans con estas declaraciones ceihan puso fin tanto a los rumores en el mundo de las revistas como a la curiosidad de sus fans las declaraciones de halil ibrahim ceihan aliviaron a sus fans y una vez más revelaron lo infundados que eran los rumores sobre él el exitoso actor parece decidido a lograr un mayor éxito tanto en el mundo de la actuación como en el de la música centrándose en su carrera esta noticia que ofrece un amplio repaso a la vida y carrera de halil ibrahim ceihan pone fin a diversos rumores y chismes discutiremos muchos temas como la vida privada de halil ibrahim ceihan su carrera profesional cómo interactúa en las redes sociales y su relación con sus fans este largo artículo revelará las incógnitas sobre la vida de ceihan y arrojará luz sobre todos los rumores sobre él introducción quién es halil ibrahim ceihan halil ibrahim ceihan es una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión y la música turcas en los últimos años nacido en 1982 ceihan comenzó su carrera en la música y luego incursionó en el mundo de la actuación obtuvo una amplia base de seguidores tanto con sus actuaciones en el escenario como con sus exitosos papeles en la pantalla sin embargo este rápido ascenso en su carrera generó muchos rumores sobre el capítulo 1 los primeros años de su carrera y su aventura musical halil ibrahim ceihan comenzó su carrera musical a una edad temprana cuando lanzó su primer álbum llamó la atención por su estilo único y su voz fuerte ceihan que logró un rápido avance en el mundo de la música creó muchas canciones de éxito durante este período las dificultades que experimentó detrás de escena de su carrera musical y los éxitos que logró también fueron bastante notables álbumes y logros el primer álbum de ceihan son sus as tuvo un gran impacto las canciones del álbum subieron a la cima de las listas en poco tiempo y le valieron a ceihan muchos premios este éxito le permitió dar pasos firmes hacia adelante en su carrera musical los álbumes que siguieron a son sus as también lograron un éxito similar y ceihan se hizo un nombre permanente en el mundo de la música parte 2 entrando en el mundo de la televisión y la carrera como actor después de su éxito en su carrera musical halil ibrahim ceihan entró en el mundo de la actuación al principio interpretó pequeños papeles en algunas series de televisión y películas pero pronto empezó a brillar en papeles protagónicos con su talento y carisma primera serie de televisión y papeles el primer papel importante de ceihan fue en la serie de televisión su actuación aquí le valió una amplia audiencia y se convirtió en un rostro muy conocido en el mundo de la televisión su éxito en esta serie le permitió participar en otros proyectos y supuso un importante punto de inflexión en su carrera proyectos cinematográficos y logros en el cine tras su éxito en la televisión ceihan también entró en el mundo del cine su primera película importante traces of love recibió grandes elogios y demostró cuán amplios eran los talentos actorales de ceihan su actuación en esta película le valió muchos premios y le permitió ganar un lugar sólido en su carrera cinematográfica parte 3 la vida privada y los rumores de halil ibrahim ceihan además de su exitosa carrera la vida privada de halil ibrahim ceihan también estuvo frecuentemente en la agenda de las revistas ceihan cuyo nombre ha sido mencionado con muchos nombres famosos finalmente ha puesto fin a estos rumores vida amorosa y estado civil el nombre de ceihan ha sido mencionado con muchos nombres famosos sin embargo en su última declaración desmintió todos los rumores sobre su vida amorosa y afirmó no hay nadie en mi vida en este momento dedico todo mi tiempo a mi carrera y a mí mismo estoy solo y feliz esta declaración alivió a sus fans y reveló cuán infundadas eran las especulaciones en los medios familia y círculo cercano ceihan también hablaba con frecuencia de su familia afirmando que está muy apegado a su familia el famoso nombre afirma en cada oportunidad que ha llegado hasta este punto con su apoyo al explicar lo importantes que son los lazos familiares para él ceihan dijo mi familia siempre ha estado conmigo y me ha apoyado no podría haber logrado estos éxitos sin su apoyo capítulo 4 las redes sociales y su relación con sus fans salil ibrahim ceihan es una de las celebridades que usa activamente las redes sociales ceihan que tiene millones de seguidores en plataformas como instagram twitter y youtube interactúa frecuentemente con sus fans transmisiones en vivo e interacción ceihan brinda mensajes sinceros a sus fanáticos con sus transmisiones en vivo en las plataformas de redes sociales responde sus preguntas y brinda información sobre los temas que les interesan expresa su gratitud a sus seguidores diciendo ustedes son muy valiosos para mí sé que siempre están conmigo y esto me motiva aún más campañas y eventos en las redes sociales ceihan también organiza varias campañas y eventos en las redes sociales da regalos sorpresa a sus fans y organiza muchos eventos con su participación estos eventos fortalecen aún más su vínculo con sus fans episodio 5 proyectos y planes futuros halil ibrahim ceihan también hizo declaraciones importantes sobre sus proyectos futuros al afirmar que está trabajando en nuevas series de televisión y proyectos cinematográficos ceihan dijo que hay muchas sorpresas en camino que entusiasmarán a sus fanáticos con los preparativos para un nuevo álbum ceihan quien continúa su carrera musical sin detenerse anunció que se está preparando para un nuevo álbum afirmó que el álbum que planea lanzar este año incluirá canciones que encantarán a sus fans con este álbum pretende volver a tener un gran impacto en el mundo de la música proyectos de cine y televisión ceihan continúa con sus proyectos en el mundo de la televisión y el cine dijo que estaba trabajando en un nuevo proyecto de serie y que pronto estaría en las pantallas también dijo que está en conversaciones para algunos largometrajes y planea iniciar estos proyectos este año queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós